La bichota está ready para ir de farra con las besties Puestas pal bellaqueo Hay toqueteo esta noche Y el primero que pueda pillar pa' ponerlo a suspirar En el maqui con las besties, boy, de camino a la disco Nos pusimos todas sexys, hoy en bajistas no me han visto En el maqui con las besties, boy, de camino a la disco Nos pusimos todas sexys, hoy con diamantes en el chistro Salimos del callejón, nos pilló la espalda como el cadenón En la quinta ya se siente la presión, batería y reggaetón Pon, 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 el que mire pa' acá se va a mover como ciclón Bebé no compiten, ellas son elites Perreando entre nosotras todos se derriten Papi no me la mire, ya que hacemos miles Y ninguna necesita que la inviten a bellaquear A vacilar, a ponerla en el gato alquiar El primero que pueda pillar pa' ponerlo a suspirar En el maqui con las besties, boy, de camino a la disco Nos pusimos todas sexys, hoy en bajistas no me han visto En el maqui con las besties, boy, de camino a la disco Nos pusimos todas sexys, hoy con diamantes en el chistro Ey, ahí llamo la bebecita que nos vamos de barra Parce, ahí llamo la bebe Zuki pa' que nos pongamos bien chimbitas pues Y salgo con to' la gato mía Puta pa' la suciería cuando estoy así aprieto Y que mis amigas y tequila me saltan la putería Y saben que yo me presto Ay, esa es otra más pa' que se lo perreguen la disco pues Todas las besties, las mías, las mamacitas, las mamacitas I'll be on the drums